Ella Era una chica mala pa' mi, para mi Da igual lo que me puedan decir Dime si tu quieres proseguir Ella Ella Esconde entre susurros sus malas intenciones Y yo que no soy duro caigo en supersticiones Puede venir Juega con mi corazón Dímelo, 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 dímelo va Juega con mi corazón Puede venir a jugar Mal mirarte lo puedo evitar Tiene esa mirada que me pone muy mal Ella solo quiere jugar Me dice entre susurros no me va a perdonar Un, dos, tres Caigo en supersticiones Puede venir Juega con mi corazón Juega con mi corazón Dímelo, 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 dímelo va Juega con mi corazón Puede venir a jugar Puede venir a jugar Me dice entre susurros no me va a perdonar Me dice entre susurros no me va a perdonar No, no No No